La séptima región militar cuenta con distintas áreas de apoyo para dar respuesta puntual a la lucha contra las drogas, explosivos, falsificación de papel moneda y de ayuda al rescate de personas en situaciones de emergencias. En donde los perros se mantienen adiestrados, estos perros también deben de cubrir un perfil. Cada perro tiene un manejador, entonces ahí es donde se conforma, donde se integra el binomio canófilo. Estamos viendo cuál es su adiestramiento habitual. Estos grupos binomios participan la noche del 15 de septiembre y en el desfile cívico-militar para reforzar la seguridad durante las fiestas. Cumplen una función para detectar el cordón, para integrar el cordón de seguridad a esos dispositivos durante las ceremonias. Como mínimo un año de adiestramiento y muchos animales se quedan en el proceso. ¿Por qué? Porque no reúnen las características, entonces van siendo eliminados de esa misión que se les quiere encomendar. Las razas que entrenan para estas misiones son Pastor Alemán, Pastor Belga Malinois y el Rottweiler. Son las tres principales razas que se eligieron en base a sus características físicas, su resistencia al trabajo y su rusticidad. Son perros que tienen una gran resistencia a la fatiga, a las enfermedades. Tienen puestos de control militar en las carreteras, en los aeropuertos, en zonas de desastre, apoyo a la población civil. Cada perro tiene un instructor y comparten horas de intenso entrenamiento para dar resultados positivos a la población. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.